Oh, oh, oh ¿Estás grabando? Este es el hokey pokey El pie derecho aquí, el pie derecho allá El pie derecho aquí, sacudriéndolo muy bien Harás el hokey pokey, girando en tu lugar Y así lo sabrás bailar El pie izquierdo aquí, el pie izquierdo allá El pie izquierdo aquí, sacudiéndolo muy bien Harás el hokey pokey, girando en tu lugar Y así lo sabrás bailar Mano derecha aquí, mano derecha allá Mano derecha aquí, sacudiéndolo muy bien Harás el hokey pokey, girando en tu lugar Y así lo sabrás bailar La mano izquierda aquí, la mano izquierda allá La mano izquierda aquí, sacudiéndolo muy bien Harás el hokey pokey, girando en tu lugar Y así lo sabrás bailar Con la cabeza aquí, con la cabeza allá Con la cabeza aquí, sacudiéndolo muy bien Harás el hokey pokey, girando en tu lugar Y así lo sabrás bailar Y con la cabeza aquí, con la cabeza aquí, con la cabeza allá Con la cabeza aquí, sacudiéndolo muy bien Harás el hokey pokey, girando en tu lugar Y así lo sabrás bailar Con todo el cuerpo aquí, con todo el cuerpo allá Con todo el cuerpo aquí, sacudiéndolo muy bien Harás el hokey pokey, girando en tu lugar Y así lo sabrás bailar Con todo el cuerpo aquí, sacudiéndolo muy bien